Bueno, yo soy Cecilia Benedetti, soy investigadora de CONICET y tengo mi lugar de trabajo en trabajo, soy investigadora también de la sección de Antropología Social del Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA, que está en la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, esto es como, nosotros somos, CONICET nos juega el sueldo, pero tenemos nuestro lugar de trabajo, son las universidades, entonces yo trabajo en filo, como le decimos informalmente. Yo había pensado para presentarles primero como algo muy breve sobre la historia de los estudios de patrimonio en América Latina. Sean insistió con el tema del tiempo, así que voy a pasar directo a mi investigación, pero después si quieren podemos hablar algo sobre esto como... ¿o quieres que empiece con él? Si no lo tenías preparado, yo creo, ¿no? Ah, bueno, perfecto. Sí, sí, sí. Yo contentísimo. Es muy breve igual, es como una contextualización general, pero sí me pareció interesante porque, bueno, había leído en un artículo tuyo, Cristina, esto que decía de la falta de diálogo entre la antropología anglosajona y la antropología de los países de Europa del Sur y, bueno, ni hablar de más al sur, ¿no? Y aparte, como bueno, también me pareció esto para pensar cómo están relacionados los estudios de patrimonio y cómo surge el campo de patrimonio en relación a los contextos nacionales también y regionales. En el caso de América Latina, los estudios, el campo de estudios de patrimonio, surge a fines de la década de 1980, bueno, como... en realidad, en la antropología anglosajona entiendo que surgen un poco más tarde, y en los países donde tienen más relevancia es en México y en Brasil, en principio. Y esto se produce en articulación con algunas transformaciones que están relacionadas con... en los países latinoamericanos que están relacionadas con el fin de la dictadura y el restablecimiento de los gobiernos democráticos en la región. En este contexto, el área de cultura se conforma como área institucional en América Latina, ¿no? Surgen... los ministerios de cultura adquieren más relevancia, empiezan a surgir incluso especializaciones en el área de cultura... y en este contexto, y esto se relaciona también con la idea de que la cultura constituye un espacio para construir la democracia, ¿no? Un espacio de democratización. Y a la vez también está articulado con la transformación en las políticas más culturales desde una idea de cultura más viscular con la alta cultura hacia una concepción más antropológica de la cultura. Los antropólogos también empiezan a pisar fuerte en estas instituciones y... bueno, y esto también, digamos, el surgimiento del campo de estudios de patrimonio se surge también, por supuesto, en relación con la consolidación internacional de las políticas de patrimonio a partir de la segunda mitad del siglo XX con el protagonismo de UNESCO, bueno, esto ya más conocido. Y estos primeros estudios de patrimonio surgen especialmente marcados por la interacción entre la academia y la gestión... bueno, esta división no es... siempre está muy cuestionada, pero bueno, para explicarlo esquemáticamente, entre los referentes del surgimiento de estos estudios podemos nombrar a Antonio Arantes, que es un brasilero que desde la década del 80 ya venía trabajando en instituciones de patrimonio y ya en 2004 se convierte en el primer antropólogo que preside el IPFAM, que es el Instituto de Políticas de Patrimonio de Brasil. Otro referente relevante es García Candrini, que fue consultor de la UNESCO también y del BID, Bonfil Batalla, que fue el director del Museo Nacional de Cultura Populares en México. Y esto se relaciona también con que una de las primeras cuestiones de estos trabajos de patrimonio tenían que ver con preocupaciones como más singuladas al campo de la gestión, por decirlo de alguna manera, y en especial con comprender el desinterés de amplios sectores de la sociedad por los patrimonios legitimados. Entonces muchas de las problemáticas, las preguntas que se van a plantear tienen que ver con esto. Estos autores retoman para comprender al patrimonio los aportes que se venían produciendo desde la década anterior y que especialmente implicaron el reconocimiento del papel decisivo de la cultura para la reproducción y para la lucha por la hegemonía. Es decir, a diferencia de los estudios marxistas previos, donde la cultura en un campo relegado que no tenía, digamos, como que se lo consideraba totalmente marginal en la construcción de la hegemonía, estos autores van a marcar la relevancia de la cultura en este sentido. Y especialmente, desde mi perspectiva, fue muy relevante, en el caso de Argentina, los aportes de García Canclini, en el que él en los 80 había escrito este libro de las culturas populares en el capitalismo, y bueno, sus ideas sobre concepción cultural, yo creo que marcaron muchísimo, sobre todo en Argentina, no sé si tanto en Brasil, que bueno, ellos tienen como su línea más separada, aquí también, claro. Bueno, y los aportes centrales de estos estudios fueron, por un lado, el reconocimiento del carácter construido, del patrimonio, y que es concebido como producto de una selección y una jerarquización social, la vinculación con la construcción de un pasado en común, y que este pasado es comprendido, digamos, como una dinámica del presente hacia el pasado, el interés por los usos sociales del patrimonio, porque en este contexto también empiezan a adquirir una nueva visibilidad los movimientos sociales en relación al patrimonio, especialmente al patrimonio legítimo, a los edificios, etc. las relaciones de desigualdad que atraviesan el patrimonio, y en este sentido, tanto porque los diversos sectores sociales participan en forma desigual en la construcción del patrimonio, como porque los repertorios patrimoniales de los sectores subalternos tienen menos posibilidades de acceder al patrimonio legitimado, y en general cuando acceden, como por ejemplo el caso de las artesanías indígenas en México, siempre ocupan un lugar subordinado a las jerarquías. Bueno, y esta problematización permitió ver que la relación entre los sectores populares y el patrimonio, que el desinterés de amplios sectores por el patrimonio, no tenía que ver tanto con un problema de falta de educación, de falta de educación o de desconocimiento, que en general era lo que se pensaba, sino con condiciones de desigualdad en las que el patrimonio se construye y se reproduce. Y así el patrimonio es comprendido en un espacio no solo para la cohesión y para la consolidación de las identidades, sino que también está atravesado por los conflictos. Bueno, y estos primeros trabajos estuvieron más bien centrados en pensar el patrimonio en relación a la nación, en el caso de Brasil bastante en relación a las políticas de preservación y a las instituciones culturales, luego el campo del patrimonio se ha ampliado en múltiples líneas, pero estos aportes, esta manera de comprender el patrimonio sigue siendo central en América Latina, digamos, esto creo que es la base de cómo se comprende, cómo se estudia el patrimonio en nuestra región, es como, bueno, ya una base común en los estudios. Así que, bueno, esto era como la pequeña introducción, si quieren después hablamos más sobre este tema. Y, bueno, para contarles un poco sobre mi investigación, mi investigación postdoctoral, que es de la que voy a hablar, surge, o el objetivo principal es comprender, o digamos, en realidad una de las líneas de la investigación es comprender los procesos de patrimonialización en torno a repertorios patrimoniales indígenas en el departamento de San Martín, en la provincia de Salta, que acá les muestro dónde quedan, eso es Salta, en el norte, y este es el departamento de San Martín, en Salta. Es una de las regiones con mayor presencia indígena, tanto de Salta como del país. Y además, bueno, esta es una foto, se me dispara ahí, son fotos estas de la investigación. Además, se caracteriza por la diversidad de etnias, porque está, digamos, en esta zona habitan siete etnias, que son huichí, chorote, toba, chané, guaraní, chulupí, tapieté, y además hay dos etnias en proceso de reconocimiento, digamos, que están en ese conflicto de que todavía no han sido reconocidas y buscan ser reconocidas. Bueno, y al igual que en todo el país, esta región constituye uno de los sectores más relegados, los indígenas, en cuanto a distribución de los ingresos y acceso a los servicios. El interés por entender este tema surge a partir de una investigación doctoral que se centró en comprender los procesos de producción artesanal en una comunidad chané de la zona. Y a partir del análisis que hice de la producción artesanal, uno de los aspectos que a cualquier relevancia se relacionó con la fuerte estigmatización hacia los pueblos originarios que existían en este contexto, que existe en este contexto, que a la vez mismo se expresaban las valoraciones y las representaciones en torno al trabajo artesanal. En ese momento, que fue entre 2004 y 2009, yo había tratado de pensar en la tesis, digamos, donde también abordé los procesos de patrimonialización de las artesanías indígenas en contraponer estas imágenes desvalorizadas y atravesadas por procesos de estigmatización con los enfoques que ya desde la década del 90 se venían implementando en la zona vinculados con el patrimonio como recurso o la cultura como recurso, que al revés, se enfatizaban en los aspectos positivos de los bienes tradicionales, supuestamente tenían que ver con la cohesión de los grupos, etc. Entonces, a mi idea era como hacer un contrapunto. Después vino el libro de Comaroff y Comaroff a plantear como otra manera de mirar este fenómeno. Pero bueno, ahí en ese momento yo tenía como esta primera idea. Entonces, en la investigación postdoctoral me interesó abordar las transformaciones multiculturales en este contexto de conflictivas relaciones interétnicas. ¿No? Como bueno, ver qué pasaba con el multiculturalismo centrado en la valoración de la diversidad cultural en un contexto donde los indígenas eran ampliamente discriminados, estigmatizados. y especialmente me interesó abordar el lugar de las instituciones locales en estos procesos patrimoniales en consideración con las articulaciones con otros niveles del Estado. Y en la investigación, como les decía, apunté a relacionar con la dinámica patrimonial con las transformaciones de las políticas indigenistas que también empiezan a desarrollarse en el ámbito latinoamericano desde fines de la década del 80. Estas políticas implicaron un giro desde las perspectivas centradas en la negación o la asimilación de las identidades étnicas de las naciones que esto, digamos, constituyó la forma en que se constituyeron los Estados-naciones en América Latina donde los pueblos originarios, en términos generales, no fueron... o bien se pensaba que deberían... digamos, que se iban... al principio fueron negados y luego fueron incorporados por la idea de asimilación, ¿no? por la idea de que tenían que integrarse a las sociedades nacionales. A fines de la década del 80 se produce este giro hacia el multiculturalismo digamos, donde, bueno, las presiones de los movimientos indígenas que venían desarrollándose desde décadas anteriores fueron centrales para este giro pero también, nuevamente, la relevancia de los discursos multiculturales en las agendas globales, ¿no? que también surgen desde la década del 80. Esto implicó que en buena parte de los países de América Latina se hayan modificado sus constituciones reconociendo con diferentes particularidades y matices un conjunto de derechos limitados indígenas como a territorio, a la educación intercultural a su organización social y política, etc. Bueno, de lo que se reconoció a lo que sucedió la brecha es importantísima surgen normativas, instituciones, programas proyectos focalizados en estos pueblos y se va configurando una nueva forma de gestión de la diversidad Esto implica, por un lado, atravesar el campo patrimonial en la dimensión en que mientras que antes la diversidad era concebida como un obstáculo para el progreso digamos, como es más, se consideraba que los indígenas debían dejar sus prácticas culturales para poder integrarse en la sociedad nacional y avanzar, digamos, hacia la civilización ahora, en cambio, la diversidad empieza a ser concebida en valor a preservar y también otra cuestión con la que está vinculada este cambio es con la nueva relevancia de la categoría de patrimonio intangible en las políticas patrimoniales Al mismo tiempo, estas transformaciones se consolidan en un contexto de políticas de ajuste en la región y en este sentido, en general, el multiculturalismo ha sido comprendido en relación al neoliberalismo Uno de los autores centrales en esta línea es Charles Hale que consigue al neoliberalismo como un proyecto cultural de gobernanza y establece la noción de multiculturalismo neoliberal y en este sentido, él dice que en realidad el neoliberalismo no se abre o el multiculturalismo no implica espacios de reconocimiento sino que implica espacios construir un indígena acorde al proyecto neoliberal es decir, acorde a la formación de sujetos neoliberales y en ese sentido, establece una imagen del indígena según sus necesidades que le dice el indio permitido y en este sentido, autoriza determinadas demandas y les legítima a otras y también sus posibilidades de desafiarlo Entonces, una de las cosas que me interesan y me interesaron y me interesan es comprender los procesos de patrimonialización en torno a los pueblos originarios como espacios para la construcción del indio permitido también apuntando a pensar cuál sería el espacio del indio desautorizado entre comillas Hale entiende al multiculturalismo como un lenguaje contencioso y en este sentido se basa en la noción de William Rosberry y retomando los aportes gramscianos entiende la hegemonía no como una formación acabada y monolítica sino como un proceso de dominación y lucha problemático y además contestado y además, digamos, la noción de Rosberry está centrada en esta idea de que la hegemonía es un concepto que sirve más que para comprender el consenso para comprender la lucha y entonces, digamos, trabajar con la idea del lenguaje contencioso tiene que ver con la conformación de un marco material y cultural que establece los términos centrales en torno a los cuales se da la controversia y se establecen las formas para expresar la aceptación y el descontento entonces, una de mis preocupaciones en este sentido es tratar de comprender cómo el multiculturalismo se constituye o se conforma como un lenguaje contencioso a través de los procesos patrimoniales mi investigación postdoctoral la comencé entre 2011 y 2012 en ese momento prácticamente no existían iniciativas patrimoniales en el marco de la Dirección de Cultura y Turismo Municipal de Tartagal que es el municipio donde yo trabajé y donde hice la mayor parte de mi trabajo que era la dependencia, digamos que yo pensaba focalizar es decir, yo cuando llegué pensaba que a través de esta Dirección de Cultura y Turismo Municipal se implementaban planes de nivel nacional y provincial cuando llego al contexto encuentro con que hacía, digamos la Dirección de Cultura y Turismo se dedicaba a organizar fiestas patrias el Día del Niño, por ejemplo celebraciones, el aniversario del municipio pero no existía nada de esta idea ni al Estado ordenado que iba atravesando los diferentes donde los programas atravesaban los diferentes niveles entonces desplacé el foco de la investigación ahí hacia otros ámbitos municipales tratando de comprender cuáles eran las formas de construcción de alteridad en el contexto local y su relación con las políticas multiculturales y también con la construcción de repertorios patrimoniales indígenas y así relevé diferentes dependencias municipales y también algunas instituciones de carácter provincial o no gubernamentales pero interritorio donde se desarrollaban acciones entre las que participaban indígenas por ejemplo, trabajé bastante y justo le contaba a John que es un tema que me interesa desde el ámbito de las políticas sociales digamos, por la relevancia que tienen para los indígenas trabajé sobre el torneo también de fútbol de pueblos originarios que se organizan y bueno, y en otras instituciones simplemente hice entrevistas pero bueno, como no me interesaba tanto profundizar o no encontraba como una línea o por ejemplo, pasaba con él un campo que me parece muy interesante que es el de la educación donde ahora en realidad está medio cerrado un terciario para hacer educación intercultural bilingüe pero ya como para poder profundizar en Argentina el campo de la antropología de la educación es súper fuerte y súper específico entonces ya implicaba como una especialización que estaba por fuera de mis intereses así que bueno fui ahí como tratando de ver de relacionar estos campos que no eran estrictamente áreas culturales con mis intereses de investigación para abordar estos temas incorporé los aportes de los estudios antropológicos sobre el estado y las políticas públicas que bueno, básicamente estos estudios cuestían las perspectivas centradas en la realificación del estado-comunidad para mí fueron muy útiles para comprender este estado municipal y consideran que el estado se constituye a través de múltiples agencias a partir de un conjunto de prácticas y representaciones espacialmente intersectas por lo tanto lo que se propone es abordar cómo las categorías asociadas al universo de la política son conceptualizadas en los contextos específicos y profundizar en esta complejidad en la ambigüedad en el desorden digamos, como bueno justamente salir de esta idea del estado como una unidad monolítica coherente, etc. y abordar la fragmentación y esto bueno justamente bueno hay unos autores chilenos Bocará no sé si no sé si no sé si Bocará se conoce acá en España justamente bueno él propone realizar una escenografía del estado multicultural partiendo de esta idea de que el multiculturalismo se produce a partir de un conjunto disperso y a veces improvisado de prácticas institucionales en el marco de esta investigación y de acciones a la medida que fue pasando el tiempo empezó a adquirir mayor relevancia el fomento al turismo sino el fomento al turismo en la zona el primer evento por ahí que yo creo, considero que es el relevante fue un congreso de turismo que se organizó organizó la provincia en interacción con el municipio con la dirección de cultura y turismo esto fue en 2013 y a partir de allí es decir fue considerable como las acciones tanto de la secretaría provincial como luego del municipio se fueron incrementando a través del tiempo por ejemplo cuando yo llegué las acciones estas primeras acciones vinculadas al turismo eran encaradas por personal no especializado empleado en la dirección de cultura y turismo digamos que no tenía personal especializado la secretaria cuando yo empecé era una persona que vendía zapatos y luego también una persona que hizo toda su carrera en el municipio relacionada con el intendente pero con ninguna formación ella venía del área del protocolo digamos con mucha relación pública pero ninguna relación con el área de cultura y ya se hicieron dos intentos de incorporar personal vinculado con turismo fue complicado por esta primera persona la persona que ocupa el carro que no quiere que entre personal especializado pero finalmente de otra manera se contrataron técnicos en turismo especializado y esto es como por ahí solo un ejemplo para mostrar cómo fue adquiriendo relevancia el turismo en las instituciones municipales de hecho por ejemplo la directora de turismo intentó implementar o empezó a implementar después no siguió un plan de concientización en turismo que se llama Tartagal mi linda ciudad hizo muy poquito digamos como que fueron algunas acciones con la escuela pero después no se continuó por ejemplo ahora hace poco invitó a gente hizo una jornada sobre artesanías invitó a gente de la provincia y ella habló sobre la artesanía como desarrollo local que yo estaba acá pero me hubiera encantado ir a escuchar a ver qué estaba diciendo porque no era la línea en la que venía trabajando ella previamente y esto surge en articulación con el surgimiento de un plan de turismo provincial con financiamiento del BID que se llama CIMAS como en la mayoría de planes de turismo digamos la zona está dividida en diferentes regiones y cada región se le busca dar este tinte diferenciatorio en el caso del departamento de San Martín la zona se llama Norte Verde y es promocionada especialmente a partir de la diversidad cultural la diversidad natural y la diversidad cultural también entonces ahí digamos esto implicó también el surgimiento de algunas acciones vinculadas con el fomento del turismo comunitario que es el turismo asociado a pueblos indígenas y bueno me interesó esto ya me interesó como campo para comprender a los enfoques vinculados al patrimonio como recurso y también pero además también porque es uno de los ámbitos donde las transformaciones asociadas al multiculturalismo se expresan con mayor articulación digamos a diferencia de otros campos como por ejemplo este torneo de fútbol digamos nosotros o los eventos municipales en el campo de turismo hay como una llegada más articulada o menos fragmentada de estas ideas vinculadas con los discursos multiculturales por un lado me interesó abordar la dinámica institucional entre las instituciones locales y otras especialmente la provincia y una de las cosas que digamos en las que trabajé es comprender hasta comprender al turismo como un ámbito donde se construyen imágenes sobre el patrimonio no solo en relación a la dinámica mercantil sino en articulación con estas dinámicas interinstitucionales especialmente en esta zona donde no llegan turistas digamos creo que no lo dije pero en la región no hay turistas digamos no es una zona es una zona petrolera históricamente petrolera que no a diferencia de las zonas del oeste de Salta donde ha llegado tiene muchísima influencia de turismo en esta zona no existe el turismo prácticamente algún mochilero por algo alguien a quien va a dirigir a las acciones de fomento de turismo es decir justamente lo que yo analizo es digamos que las acciones que desarrolla la dependencia municipal están más orientadas hacia la provincia y es como constituye un modo de obtener recursos y reconocimientos simbólicos tanto por parte de las instituciones locales como mismos de los grupos indígenas que están en el turismo comunitario de hacer vínculos de obtener recursos económicos en los proyectos de turismo que hacia un turista que llega desde afuera y en este sentido digamos porque eso una de las cuestiones que me interesa sobre las que focalicé y que eso bueno algunas de las ideas que presento son un poco ideadas en proceso pero sí que trabajé bastante haciendo trabajo de campo es sobre los eventos eventos que se realizan por ejemplo este que está esta foto la organiza una energía salteña que recibe fondos de una energía alemana que se llama la Best Fildenstins el servicio para la paz mundial y pero que a la vez participó la provincia el municipio y otras ONGs locales también y entonces justamente se producen estas imágenes estas construcciones vinculadas a la cultura indígena como un modo de mostrar digamos cómo estos proyectos se llevan adelante y de bueno de continuar con la relación con los proyectos con la ONG de continuar los proyectos con la provincia etcétera pero no son imágenes orientadas al turismo y una de las cosas que me interesa entender es cómo en realidad las construcciones y los modos de construir las modalidades tienen más que ver con la dinámica estatal o interinstitucional que se produce por ejemplo a través del banner del folleto institucional etcétera que con una una construcción hacia un turista que viene de afuera digamos y a la vez al mismo tiempo como esto también está desvinculado de la dinámica local de relaciones interétnicas porque en estos eventos participan muy poca gente muy poca población local y en general en los eventos donde hay donde participa la población local no participan los indígenas tienen un lugar muy relegado de hecho bueno ya voy a voy a a ti en una de las puertas así como lo venía armando una de las cuestiones que por ejemplo también analicé al principio en el plan de turismo en los primeros años se planteaba que el municipio haga turismo de eventos que constituían en eventos que ya tenían llegada de visitantes externos conformarlos como eventos turísticos esto quería decir para la provincia que siguieran una serie de estándares de calidad de ofrecer otros atractivos y además calidad que haya baños etc. en festivales locales por ejemplo esto bueno planteaba incluso no tanto en el caso de Tartagal pero por ahí con otros municipios me contaban los funcionarios de la provincia que planteaban algunos conflictos porque era una manera de obtener recursos por parte de los intendentes para financiar sus fiestas locales digamos entonces era por ejemplo me contaba el funcionario muy indignado que ellos habían dado unos fondos a un municipio para que justamente adecuaran los servicios a la llegada del turismo y contrataron y en realidad lo que hicieron fue contratar un cantante de Buenos Aires muy conocido etc. entonces bueno una de las líneas que a mí me interesó trabajar es esta cómo el turismo qué es el turismo cómo se construye el turismo en estas relaciones interinstitucionales bueno y además otra de las cuestiones que también trabajé tiene que ver con esta idea de que el turismo en general es planteado como progreso tanto desde la capital de la provincia esta idea de que el turismo implica técnicas de marketing y de comercialización etc. y que los municipios son no atrasados pero bueno tienen que entender lo que es el turismo porque el concepto etc. y ahí hay una idea de adelanto o atraso que está subyacente como desde los mismos municipios que por ejemplo en el caso de Tartagal que es un municipio que tuvo como muchísima conflictividad social cuando fue la crisis antes de ya pero se expresó bastante la crisis de 2001 en Argentina que digamos Tartagal fue una zona donde el movimiento hubo muchos cortes de ruta hubo muertos una conflictividad social muy importante y entonces ahora la posibilidad de desarrollar el turismo para ellos es ahora somos un municipio de paz digamos un poco esto va una línea distinta con otras dimensiones pero eso como se trabaja los enfoques de turismo también en Colombia como con esta idea de turismo como construimos una nueva imagen donde de paz de prosperidad nosotros queremos mostrar que nuestro municipio es buscante porque desarrollamos el turismo entonces en este sentido también me interesaba ver esto las imágenes que son construidas hacia lo local no solo hacia el visitante externo en el turismo y dos cuestiones más por un lado me interesó trabajar sobre la noción de autenticidad y pensarla esto también está como medio los futuros elaborando con el tiempo y pensarla como esto como se expresan las políticas desde los enfoques de la antropología del Estado cómo se constituye la autenticidad como un problema que las políticas tienen que solucionar y otra de las nociones centrales es sobre todo por ejemplo a partir de esta idea de que es lo que mínimamente trabajé de pérdida identitaria entonces bueno hay que hacer políticas para que se recuperen para que los indígenas recuperen su cultura y otra de las nociones que tiene centralidad y sobre las que me interesa trabajar es la de emprendedor que bueno lo que hice en principio fue un relevamiento con todos los actores que trabajé sobre cuál era la noción de emprendedor que manejaban digamos porque apela más que ser una categoría descriptiva es una categoría que apela y aglutina a un conjunto social muy heterogéneo en la zona esta categoría aparte es interesante cómo adquiere si bien ya viene desde hace varios años adquiere como consistencia a partir del cambio de gobierno a partir de que sube como saben en Argentina claro tuvimos un cambio de gobierno hace dos años a partir de que asume Macri hay como la categoría adquiere ya está digamos no es que con el kirchnerismo no se hablaba de emprendedurismo pero o Macri esto se vuelve es una categoría central y por ejemplo hay un programa ahora que se implementa en el departamento que se llama Emprende Turismo y por eso es como interesante como la diversidad de gente que aglutina ser emprendedor y bueno a partir de esto esta primera búsqueda de comprender el concepto lo que sí puede haber es bueno por supuesto una heterogeneidad muy grande en cómo se entiende que ser emprendedor algunos lo vinculan con tener sueños y más con esta idea de que ser emprendedor es una filosofía de vida y no solamente una cuestión que tiene que ver con el trabajo con la comercialización y otro con trabajar de lo que hay digamos bueno esto me parece como una noción súper interesante para ir por ahí otra cuestión que tiene que ver con que también trabajé tiene que ver con la contracara del indígena este representado a través del discurso patrimonial autorizado por un lado lo relacioné con los indígenas que realizan cortes de ruta en la zona que constituye un modo relevante de mandar al estado para algunos sectores de los pueblos originarios pero también en este último tiempo empecé a trabajarlo en relación a también a las políticas sociales y a la idea de que esta idea del indígena emprendedor como se opone al indígena al vago el alagán al que vive de las políticas sociales digamos que no quiere trabajar que quiere recibir todo desde arriba etcétera y como bueno esto también está vinculado con los discursos vinculados con la pérdida identitaria porque por ejemplo ya sea el indígena que recibe los recursos de la asistencia social se considera que pierde la identidad porque ahora como recibe todo de arriba deja de encarar sus actividades patrimoniales y se produce la pérdida identitaria también por ejemplo en relación a los que hacen cortes de ruta se señala esta idea de la pérdida identitaria porque toman las peores costumbres de los criollos digamos como estos cortes de ruta en la década del 90 eran organizados por los ocupados ¿qué? no sé yo la base histórica del discurso que dice que el indígena es asimilado pero bueno al mismo tiempo también trabajé sobre ya hace tiempo que vengo trabajando sobre un proyecto específico de turismo comunitario que es desarrollado desde la provincia digamos es desarrollado por técnicas porque todo tiene una institucionalidad compleja por técnicas que están contratadas por el BID pero articuladas con la provincia digamos pero ya directamente cobran del BID no cobran de la provincia y estas son técnicas especializadas son técnicas de salta que ya vi tienen mucha experiencia de trabajo con indígenas entre técnicas del terreno que van y están digamos con un pueblo específico y en este sentido bueno por un lado me interesó comprender vincularlo con los conflictos interétnicos en relación a la mayor visibilidad del indígena como destinatario de las políticas públicas porque empiezan a surgir discursos que tienen que ver con que conviene ser aborigen que algunos criollos hacen pasar por aborígenes y esto es totalmente al revés de la histórica relación de dinámica de relaciones interétnicas donde los aborígenes y los indígenas intentan hacerse pasar por criollos entonces es como una línea que también me parecía interesante y por último en relación a los usos políticos de estos proyectos porque como les decía no vienen la llegada de turistas es muy es prácticamente muy muy marginal hasta el momento por más que han imitado agencias de turismo y hicieron digamos fan tour y hay como una idea de armar un plan porque ellos tienen la idea de que el turista que llega a Salta viene varias veces entonces ofrecer la zona como parece turista que ya conoció la más conocida turísticamente pero bueno hasta ahora todavía comercial no se comercializó absolutamente nada y pero por ejemplo el grupo de turismo comunitario de Yari Guarela que son con el que yo estoy trabajando a partir del proyecto empezó a adquirir muchísima disabilidad en estos espacios institucionales que se conforman a partir del turismo como encuentros como talleres como ferias empezaron a ser visitados por AMG por privados salieron en medios de comunicación también y si bien quienes sostienen el proyecto hasta prácticamente ahora no tenían ganancia ahora a partir de que hicieron armar a un centro de visitantes que ahora les muestro empezaron a hacer las actividades con las que tienen ganancia son alquiler de bicicletas bueno venta de dulces también tienen un circuito guiado a la vez bueno hay toda una serie de conflictos porque en el paraje hay un santuario entonces hay un programa de turismo religioso del municipio de la provincia etcétera pero bueno me interesaba marcar que ellos sostienen una de las cuestiones con las cuales sostienen el proyecto es porque es una comunidad que tiene conflictos territoriales muy importantes con los criollos locales y entonces en estos conflictos surgen a veces esta cuestión de que son acusados de no ser guaraníes y para ellos sostener el proyecto es una manera de mostrar que son guaraníes y el reconocimiento como turismo comunitario indígena que es un proyecto reconocido tanto por la provincia como por el gobierno por instituciones les sirve como un modo de un instrumento en ese conflicto que tienen por las tierras ¿no? entonces bueno sostener este proyecto legitimado institucionalmente como turismo comunitario y representativo del indígena es una herramienta en el marco de estas disputas bueno y esto es básicamente como diferentes cuestiones por las que fui indagando después de que viniste y estuvimos hablando sobre la participación me quedé como empecé bueno a prestarme un poco no sé si investigar pero sí a escuchar y a prestar atención y por ejemplo me parecía interesante que también en este proyecto de turismo comunitario ellos también digamos la idea de participación también a veces les funciona como herramienta porque han tenido un conflicto con la con la directora de turismo del municipio porque ella quise imponer hacer una acción y ellas no querían entonces el argumento era nuestro proyecto es participativo digamos después hay que indagar ahí qué hay atrás incluso conmigo misma porque yo una vez les hice una desgrabación de una guía de uno de los chicos me hizo la visita guía y yo la desgrabé para que ellos lo salgan sin idea de que fuera eso el guión de su visita sino que fue como bueno pero ahí nos malentendimos y entonces una de las chicas me llama una de las chicas del proyecto como tratándome de que yo no me ofenda no Cecilia te queremos decir qué sé yo que es buenísimo lo que vos hiciste con Rodri qué sé yo pero nuestro proyecto es participativo entonces no vamos a usar el guión está muy bien que no usen el guión no no fue esa la intención pero pero bueno también me pareció como interesante como entra esta idea de la participación en los discursos también así que bueno eso es hay algunas cosas más por ahí no sé cualquier cosa la seguimos hablando eso es lo que hago gracias 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 por ver el video.